Mi vida te marca los pasos, ahora me toca poner todo en una balanza Si regreso y cojo venganza o sigo mi camino Yo, 1532 ¿Qué sentirías si arrebatan de tu piel el amor y las caricias que tenías para él? Entras en depresión y escuchas esa voz que pide venganza y mata al perdón Aquel callejón fue testigo de esa noche, de tu dolor inmenso y el rechazo hacia los hombres ¿Qué piensas? ¿Se te hace muy normal? Si fuera tu madre habría un cambio radical Hay muchos animales que aún no saben querer, que ven a las mujeres como objeto de poder Esto es tan normal como ir a desayunar, mientras estoy grabando hay una violada más Se te apaga el pantalón, te penetras sin amor, él siente placer pero tú sientes dolor El reloj se para al igual que el corazón, miras hacia el cielo preguntando si hay un Dios Una buena decisión conlleva a un error, y ahora estás pasando toda la consecuencia Aún el caso, voy de ese paso a paso, la venganza no es la solución al caso La venganza no es la solución al caso Hola, lo conociste en la disco, te levó la teja, te escuchas sin permiso Eres menor de edad pero te crees de 28, bailando reggaeton con unos pantalones cortos Pero piensas en el sexo, crees que el amor existe, y tu virginidad espera tu príncipe azul Tú, inocente de la vida, crees que es buena onda seguir a tus amigas Te brindan un trago, te pasan el otro, se te presenta un chico y para no hacer el ridículo Le aceptas el trago y terminan su vehículo, y tu virginidad se convierte en mito Se aprovechó de ti, porque yo estaba borrachita, y no recuerda nada de lo que hizo con tu boquita Pero, te acuerdas a mamá, te decía hija, tus amigas no me agradan Tiene 14 años y su cara maquillada, ah, pero la cosa no está mala Tu virginidad voló, y tu sangre correcida, solo le pido a Dios que las niñas sean benditas Una mala decisión conlleva a un error, y ahora estás pasando toda la consecuencia Dame caso, en ese paso a paso, la venancia no era solo un sobrepaso La vida está dura, tú aún no la conoces, por solo 15 años y estás pensando en poses La mala amistad, ya solo quieren que tú caigas, bebiendo demasiado con pepa y alguna sustancia La esperanza de mi abuela, ni el regaño en la casa, pues ya no va a la escuela De su clase ya se atrasa, eligiendo el camino ancho y no me la han voto Pues solo por un trago de aquel 23 de agosto La rumba, discoteca, los alcoholes y el mareo La luz es de los carros Pero dime que tú quieres chica, tienes los placerosita Eso es lo que tu madre explica, sexo Te habla de eso, es un proceso Cada vez que hablo de eso, porque te empiezo a decir que... Una mentira lleva muchas más Formando una cadena que te enreda día a día ¡Gracias!